El gerente de la sede de Cajamarca de la Universidad Privada del Norte, Pedro Mendoza, descartó participar en el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Cámara de Comercio. Respondiendo a tu pregunta, comentarte que de mi parte no estoy integrando ninguna lista ni buscando una reelección con el grupo que hemos estado trabajando todos estos años. Yo creo que es momento de dar paso a nuevas autoridades, a nuevos empresarios que puedan renovar este esfuerzo, continuar con lo que se ha venido haciendo y obviamente mejorarlo. Muy buena pregunta. Bueno, en nuestro caso la primera parte del año se tornó un poco complicada por lo que tú mencionas, pero en esta segunda parte hemos tenido una recuperación. Yo creo que no pensaba, pensaba que el año iba a terminar con resultados no tan positivos, sin embargo cuando tuvimos esta última parte del año tuvimos una recuperación, nuestra demanda se ha estabilizado, estamos felizmente cumpliendo con todos los objetivos planificados al inicio del año. También se refirió a la ley universitaria y sus efectos en la educación. En esta universidad consideran positiva dicha ley. Yo creo que falta todavía reglamentar la ley, estamos a la espera de esto para poder alinearnos del todo, pero desde el punto de vista de la naturaleza de la ley, que es buscar la excelencia universitaria y buscar mejores profesionales, estamos totalmente de acuerdo y estamos dispuestos, es más, buscamos alinearnos a esta ley. Yo creo que todo lo que contribuya a sacar mejores profesionales y elevar la calidad de las instituciones educativas va a ser muy bueno. Es más, nosotros estamos ahora atravesando un proceso de acreditación ya de nuestras carreras, este año comenzamos, se va a acreditar la carrera de ingeniería industrial con estándares internacionales y creo que esto, adecuarse a la ley y seguir las recomendaciones de la ley y estos alineamientos nos va a permitir precisamente estar mucho mejor, en mejores condiciones para poder seguir acreditando todas nuestras carreras. Gracias. 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 Gracias.